Es radio. Bueno, Martín Yaqueta es uno de los grandes, de los grandes entrenadores personales. Consiguió el milagro de Bustamante, que no es como el de Garabandal, pero tiene algo de milagro. Otra cosa es que luego nos siga el aspecto saludable que tiene, por ejemplo, Martín. Bienvenido. Buenos días, Cérico. Bueno, vamos a hablar de qué es el método G. De hecho, no confundir con el punto. No, 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 no. A ver, el método G es un método que hace 20 años, más o menos, intenté crear. ¿Por qué? Porque pensaba que los entrenadores personales siempre nos ven un poco como psicólogos, ¿no? Entonces, las herramientas mías de entrenamiento y de alimentación, bueno, son comunes casi a todo el mundo. Pero veía que cuando me iban contando mis alumnos sus problemas, yo trataba de asesorarlos con mi experiencia. Y mi experiencia, al final, no tiene por qué llevar a buen puerto a nadie. Entonces, bueno, decidí asesorarme con un par de coach y decidimos hacer un pequeño cuestionario de preguntas que yo voy introduciendo sin que el alumno se dé cuenta. Y al final vemos que hay un resultado que la gente intrínsecamente va descubriendo cuáles son sus problemas y avanza, no solamente físicamente, sino también mentalmente. Entonces, al final, el combo ese es muy agradecido porque no todo es hacer abdominales en un entrenamiento y al final hay un avance y eso genera una motivación muy importante. Por fin. No, y aparte, también para hacer abdominales también tienes que tener ganas y sentirte bien y con energía. Si no, no te vas a poner... Ganas es que un día desesperado, después de una noche de resaca, haces cualquier tontería, pero claro, eso a los tres días se te pasa, el disgusto. Sí, sí, la verdad que yo tengo la suerte esa de cuando tengo un alumno, al final lo tengo por bastante tiempo, ¿no? Entonces, también me doy cuenta que esas preguntillas son importantes para mantener mucho tiempo a la persona. No porque quieras explotarla económicamente, sino porque yo soy un fiel defensor del hábito. Entonces, como creo que no hay que machacarse entrenando, prefiero que la gente... Hacemos un pequeño estudio de su día a día y con unos simples 30, 35, 45 o una hora de ejercicio, al final es muy importante cuando se repite, cuando el hábito se genera. Entonces, por eso yo quiero tener a los alumnos mucho tiempo, porque se genera un hábito muy... una base muy sólida, que es lo que realmente da resultados. Sí, que además no es el conseguir en 8 semanas o en 2 meses conseguir el cuerpo 10 y abandonarte, porque te va a durar un mes, luego ya se vuelve ahí. Y se convierte en cuerpo 4, 3, 2, 1, 0. Claro, hay que conseguir ese hábito y además también para conseguir ese hábito es lo que dices tú, tiene que ser una cosa que te guste y tienes que ir con ganas y no te vale machacarte un día y cogerle manía porque no vas a volver. No, no, no. Yo siempre lo digo, cuando hablamos de operaciones bikinis, de programas de 8 semanas, no digo que estén mal, pero sí que tienen que ser el pie para continuar, porque si solo vas a hacer una operación bikini, no vamos a ningún sitio. Entonces al final... Vamos a la piscina, vamos a la boda, pero luego después... Con unas agujetas que no podemos ni nadar en la piscina. Bueno, claro. Esto es una cosa, no sé si es muy típico de los hombres, y además en primavera, y además en la edad crítica, que antes era la crisis de los 40, ahora es de los 60, también de los 80, bueno, ya es eterno, que es forzar la máquina porque de pronto un día alguien se ve mal o quiere que alguna lo vea bien, o alguno, porque esto se produce en todos los casos. Hay que ver cómo está la señora Macron, que a sus 62 años tiene que ir con el candidato a la presidencia de Francia, que tiene 39. Está atlética, eso sí que tiene un hábito continuo, porque claro, no se puede descuidar. Pero, ¿cómo empezaría una persona corriente que sabe que, efectivamente, al final lo que cuenta es una serie de costumbres que uno tiene? A ver, yo siempre lo que trato de inculcar es muy poco a poco. ¿Por qué? Porque cuando nosotros queremos recuperar ese tiempo perdido y queremos pegarnos una panzada de entrenamiento, al final lo que corremos son grandes riesgos. Primero, considero que las personas tienen que tener una sensación positiva del deporte que hicieron, y me explico. Cuando una persona va a recuperar el tiempo perdido y se pega un entrenamiento bestial, al final la sensación es negativa. ¿Por qué? Porque siente que está un poco en menos forma de la que él considera. Y eso también le sienta más. Exactamente, al final eso aleja del deporte, porque si tú te acercas al deporte y es sensación negativa, sensación negativa, pues siempre va a haber una excusa para tomar el otro camino. Entonces, empezando muy poco a poco, te das cuenta de que, ah, podría ser algo más de lo que yo me imaginaba. Entonces, al final, generar esa sensación positiva es lo que hace que la persona quiera volver, quiera volver. ¿Por qué? Porque se divierte haciendo deporte, porque se agrega la endorfinas, porque elimina un poquito de estrés y se va viendo mejor. Entonces, al final, eso también construye el hábito. Bueno, pues nosotros... Perdón, Laura. No, voy a preguntar a Martín que cada persona es un mundo, cada persona tendrá su propio entrenamiento personal, pero ¿cuáles son los básicos que no faltan en tus entrenamientos? Mira, Laura, yo soy una persona bastante simple con el mundo del entrenamiento. Tenemos que conseguir que la gente se mueva. Obviamente, si viene una persona, como ha entrenado algún deportista de élite alguna vez, es cierto que hay que estudiar muy, muy a fondo su caso. Pero el 90% de las personas que viven en España se mueven muy poco. Entonces, al final, lo básico puede ser andar, trotar un poquito, en el mejor de los casos, algo de bicicleta, hay que moverse, y luego tonificar un fortalecimiento general. Con 4 o 5 ejercicios podemos conseguir cosas maravillosas. El tema es que esos 4 o 5 ejercicios se repitan. Claro. Entonces, habría que mirar cada caso, pero eso es una persona que con hacer mover a las personas y los ejercicios básicos de toda la vida ya se consiguen muchas cosas. Y, por supuesto, una motivación para que esa persona vuelva. Bueno, y tienes vídeos. En esto tenéis 40 vídeos para que la gente pierda un poco el miedo, o más bien para que sepa hacer bien cosas. Porque hay cosas, el que no tiene costumbre, como lo que es estirar, respirar, dosificar y tranquilizarse, y tampoco volverse loco, que si lo ves, quieras que no ayuda, ¿no? Mira, en ese programa de vídeos que he realizado con mi equipo, lo que buscamos es, primero, que exista un modelo que ejecuta y un entrenador, que soy yo, que no estoy ejecutando, sino que estoy corrigiendo lo que podría hacer mal la persona. Luego, otra cosa que queremos mostrar es que se puede entrenar en casa, en un metro cuadrado, y sin ningún tipo de inversión y de elemento necesario, ¿no? Que con el propio peso del cuerpo se pueden hacer cosas. Incluso, vamos comentando que, si existe un sobrepeso moderado, hay algunos ejercicios que no se deberían hacer, o este sí, o este no. Entonces, al final, lo que queremos demostrar es ponerlo fácil. ¿Por qué? Porque son vídeos de 15 minutos, que se dividen en bloques de 5, donde la persona puede tomar un poquito de agua, y hacer una pausita, incluso puede darle a la pausa cuando quieran. Y se lo queremos poner fácil. ¿Por qué? Porque quien no tenga 15 minutos al día, o 20, para entrenar, más que para entrenar, para cuidar su salud, debe revisar algunas cuestiones, ¿no? De prioridades, básicamente. Entonces, es ponerlo fácil para minimizar cualquier tipo de excusas que puedan poner, que son muchas, y de todos los colores, y de todas las índoles. Y tú, de todos modos, también, aparte de este método y de los vídeos, tú estás en Boutique Gym. Sí. Pueden ir allá a buscarte, además en la calle Serrano, que no tiene pérdida. Sí, Boutique Gym, bueno, fue un poco el sueño de todo entrenador. Yo llegué hace 16 años a España, con 300 euritos en el bolsillo, y a base de mucho trabajo y de, más que sueños, metas, de ir buscando meta por meta, bueno, tuve la suerte de cruzarme con mi socio, que es la persona con la que montamos junto a esta gran aventura, que se llama Boutique Gym, y que creemos que es un centro en el que se ve reflejado lo que yo soy como entrenador, ¿no? Tratamos de personalizar cada entrenamiento, no siempre cobrando, que eso también es muy importante. ¿Por qué? Porque consideramos que la gente necesita, al menos, hacemos una valoración cuando llega y le ponemos una tabla acorde a sus necesidades. Quien quiere un entrenador personal, por supuesto que lo tiene, pero nosotros hacemos algo muy acorde a las necesidades de la persona de manera gratuita, con la cuota, ¿no? Claro. Entonces, Boutique Gym es un poco mi bebé, en el cual me puedo pasar horas y horas, que me divierto mucho, y creo que cuando una persona tiene pasión por lo que hace y por su trabajo, al final se nota. Bueno, recordemos algunos, cuatro libros, recordemos de Martín Yaqueta, uno es El camino del cambio, que es lo que convirtió a Bustamante de un fofito en miliquito, es decir, lo ha convertido en otra cosa, luego, sobre el embarazo, que esto es esencial, en forma antes y después, correr, o sea, tus pasos hacia el equilibrio, y luego, para torpes, para dummies, que dicen en América, el zoquetín clásico, que es que no entiendo, yo no sé estirar, mira que yo juego al fútbol de criatura y de joven hasta los 18 años y tal, no había manera, siempre entrenaba fatal, no mal que la naturaleza ha sido bien, ha sido amable conmigo, y tengo una naturaleza que aguanta casi cualquier cosa, pero nunca aprendí a estirar bien, o sea, era de estos que sufren la cosa, pero eso es por no tener un método que te explique, ¿no? Ese libro, el último que nombraste, El para torpes, es un libro que le tengo mucho cariño, lo ilustró Forges, y bueno, fue una línea un poco para For Dummies, entonces al final mostramos los ejercicios básicos, y una alimentación básica para que la gente pueda tener unos conocimientos, una guía muy simple de cómo tener una vida más saludable. Bueno, pues nada, y si no, pues vas a Utic Gym, y ahí está Martín Yaqueta, y te arregla la vida, o por lo menos te la repara un poco. Sí, sí, yo creo que más que arreglar o reparar, lo que trato de hacer es que la vida, la gente tenga una vida un poquito más saludable, ¿no? Y cuando una persona tiene una vida más saludable, al final tiene una estética más agradable, una sonrisa más marcada, y eso, sí, se nota. Bueno, y para los remordimientos, sin violín y quemagras. Eso siempre es una ayuda. Eso sí, porque si se pasan ahora, fíjate los que les gusta el tenis, quieras que no empiezan a nadarle, aunque no tengan intolerancia a las almendagas, pero se pueden atizar un bol. Claro, luego te tomas el sin violín y ya te sientes un poco. Sin violín y quemagras, hombre, pues ya parece que, y además si lo mantienes, funciona. Sí. Bueno, son las 12 y un minuto, vamos a ver si han detenido a alguien hoy, o será mañana.